Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotras a Bárbara Ruiz, de UNRWA, y estamos con ella a raíz del cortometraje En Pie, que vamos a ver el día 9 de noviembre, lunes, en el Colo Michelena Pulturunea a las 6. Bueno, esta es una iniciativa de UNRWA. Coméntanos un poco qué es lo que hacéis vosotras. Pues UNRWA nace como consecuencia de la primera guerra árabe-israelí en 1948, cuando se produce lo que en árabe se denomina la Nakba, la catástrofe. Nosotras en UNRWA lo que hacemos es difundir la labor humanitaria y de protección que hace UNRWA en aquellos países donde trabaja, y además desde el área de educación para la ciudadanía global, tratamos de dar a conocer la situación de esta población y en este caso más concreto del cortometraje, pues de alguna manera ayudar a desmontar posibles estereotipos que haya sobre mujeres refugiadas de Palestina. Este sería el fin, ¿no? Eso es. Es una historia inspirada, como dices, en las mujeres refugiadas de Palestina. Coméntanos un poquito cuál es su situación diferencial con respecto a los hombres, por ejemplo. Bueno, pues como cualquier conflicto, afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Nunca sufren las mismas consecuencias o en la misma intensidad. El conflicto y la ocupación les afecta más severamente en el sentido en que, por ejemplo, las restricciones a la movilidad muchas veces impiden el acceso a la educación. También suelen padecer niveles de inseguridad alimentaria más elevados que los hombres. Otro ejemplo también sería cómo les afecta la violencia, tanto la derivada de la propia ocupación, como la violencia de la sociedad patriarcal en la que viven, pues como la nuestra. Pero lo que también queremos resaltar, y creo que el cortometraje es a lo que aspira, es que a pesar de todas estas adversidades son mujeres que son un pilar muy fuerte y un agente de cambio muy importante dentro de sus propias sociedades. Es un corto de animación. ¿Cómo así elegís este formato? Nos parecía una herramienta que iba a llegar más fácilmente a todo tipo de públicos. ¿Por qué elegís hacerlo en Creative Commons? Porque creemos que garantizar el acceso libre y mayoritario de todas las personas a este tipo de contenidos es vital si queremos que nuestro mensaje llegue a más personas. ¿Cómo presentarías o cómo animarías al público a venir a esta sesión a ver el corto? Creo que es un cortometraje que, de una manera muy bonita, nos ofrece una visión alternativa a la que podamos tener de cómo una mujer puede enfrentar una situación de tanta adversidad como vivir en Cisjordania, que es el caso de esta mujer protagonista del corto. Bueno, pues muchísimas gracias. Felicidades por el corto. Y bueno, animo a todas y todos los que queráis a venir el día 9, lunes, el 9 de noviembre, al Poldo Michele en la Cultura Unia, a las 6 de la tarde. Y es que... Súri. No, 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 no. ¡Hasta la próxima! No, no. Gracias por ver el video.